Francisco García Gámez podría ser por tercera ocasión el candidato a la alcaldía de Cananea luego de que el abanderado albiazul al gobierno del estado, Guillermo Padrés, lo destapara durante su recorrido por el municipio minero. Les pido, les pido que nos ayuden a toda la fórmula del PAN y les pido también el apoyo para nuestro amigo Pancho García a la presidencia municipal. ¡Muchas gracias! Él es el único que manifestó y en su momento se registró y ya le dieron otro proceso en el partido, pero yo estoy seguro que él va a hacer. Padrés Elías sostuvo varios encuentros en el municipio de Dondés Oriundo y en ninguno se observó la presencia de integrantes del sindicato minero de la sección 65 de Cananea. Hay que recordar que el sindicato minero nacional es una vertiente y siempre le ha dado su apoyo al PRI. Es como la CTM, es como la CROC, son una vertiente del PRI, no olviden eso. En lo que fue su segundo día de gira por el norte, el aspirante panista, al gobierno visitó también Imuriz, Naco y concluyó por la noche en la frontera de Agua Prieta en un evento con simpatizantes. Desde Agua Prieta, Sonora, Rebeca Arballo, Noticias Telemax.